Lo que vas a escuchar ahora es... Y a ver. Escuchar y a ver ahora, tenés razón. Es una historia de la Argentina. Una historia de la Argentina de siempre y de estos años también. Rubén Carvallo era un chiquito de 17 años que estaba en la puerta de un recital de viejas locas... Esperando para entrar a un recital de viejas locas. Y mientras estaba esperando, la policía empezó a reprimir para que la barra brava de Vélez... Que era el estadio donde se hacía el recital, pudiera entrar. Y hay imágenes estremecedoras de lo que fue la represión de la policía federal en ese momento. Como consecuencia, en el marco de esa represión, Rubén Carvallo murió. El papá, que también se llama Rubén Carvallo, que era un chofer de colectivos... Empezó a un largo peregrinar pidiendo justicia para su hijo. Que nunca obtuvo, porque nunca hubo ningún castigo para ningún policía. Lo que vas a ver y a escuchar ahora es Rubén Carvallo hoy. A qué se dedica, lo echaron del trabajo y quedó prácticamente peleándola solo para poder vivir. Rubén Carvallo, padre, en un momento, digamos, dos años después... Estamos en el fin del 2011, dos años después del asesinato de su hijo. Rubén Carvallo, padre, en un momento, dos años después del asesinato de su hijo. Y mi hijo fue a un recital en la cancha de Vélez el 14 de noviembre del 2009, el recital de Viejas Loca. Y cientos de chicos fueron reprimidos por la policía federal y el mío se llevó la peor parte, ¿no? El que fue paleado, torturado en el lugar, 23 días estuvo internado y bueno, después me entregaron todo descuartizado a mi hijo, ¿no? Si están por cumplir dos años de la muerte de tu hijo, ¿por qué cosas tuviste que pasar para pedir justicia? Mirá, yo como le digo a todos los familiares, lo peor a nosotros no pasó. Después de ahí en más, me dejaron sin trabajo. ¿En qué empresa de colectivos trabajabas y qué pasó cuando denunciaste a la federal? Y estaba en la 132. Cuando salí a denunciar a la federal, después de una conferencia de prensa que se hizo ahí en el Congreso, automáticamente me llegó el telegrama de despido. No me dieron explicaciones, no dieron la cara los directivos. Te quedaste sin trabajo y ¿qué es lo que estás haciendo ahora y dónde? Pusimos un puesto acá en la puerta de un boliche, acá en San Justo, que se llama Green el Boliche, estoy en la esquina de Juega Domingo. Y bueno, es como que, viste, mi hijo venía a bailar acá también. Y están los amigos, viste, y es como... A lo primero era un poco doloroso, pero era como un alivio también cuidarlo a los chicos, viste, hablarle a los chicos que se tienen que cuidar, de que no están solos, viste, y que está cambiando esto y entre todos podemos llegar a lograr el cambio que realmente se necesita, ¿no? Recuerdo haber estado juntos en algún tiempo Más o menos arrancamos a las 12, a las 1, hasta las 8, a las 9 de la mañana a veces, en ese horario, y después, bueno, el día de la semana estoy con la causa de mi hijo, ayudando a otros casos, ¿no? Eh, según el informe de estos delincuentes, asesinos, ¿no?, decía que mi hijo por querer colarse se cayó a 9 metros de altura de cabeza al piso. Armaron toda una causa como para que sea fehaciente los dichos de ellos, y la investigación mía, lo que tenemos la causa, con testigo y todo, de que mi hijo fue reprimido, con ciento de chico más, tuvo más de 12 horas tirada en el lugar, agonizando como un perro. Eso, la verdad que no tiene perdón de Dios lo que hicieron. ¿Qué dice la autopsia del cuerpo de tu hijo? La autopsia, eh, se descarta totalmente la hipótesis de ello, de que cae de 9 metros de altura de cabeza al piso. Eso se descarta. Ahora lo que se está haciendo un peritaje con gente de gendarmería y otro médico más que puso la fiscalía, es qué fue lo que le produzco el golpe. ¿Qué pasó con los policías que participaron de esto? Están trabajando. La última información que tuve, el señor Gote, está en la parte motorizada. El subcomisario Vera está acá en tránsito, en Palermo, lo último que tuve de estos señores. Y el único que quedó puesto en disponibilidad fue el comisario Eduardo Meta, que no significa nada eso. Estos tipos tienen que estar presos. Lo peor me pasó y esto no es nada, más allá del sacrificio que prácticamente duermo dos o tres horas por día, ¿viste? Ya está, ya lo peor me pasó, así que no hay más dolor que esto, ¿viste? Nos estamos despidiendo hasta el martes que viene, quédense en la continuidad de TN, está Sergio Lapegüe de vacaciones, así que TN de noche con la conducción de Ángel Sotelo. Chau, hasta el martes. Palabras más, palabras más, palabras menos.